El 4 de julio se aprobaba con votos a favor del Partido Popular, el Partido Aragonés y Compromiso el procedimiento de resolución del contrato de recogida de residuos. El PSOE vota en contra. En ese mismo pleno se aprueba también la desestimación de un escrito de reclamación por el que la empresa de José María Torán pide más de 600.000 euros por rescindir su contrato. Y a nuestras cámaras, el representante de Compromiso con Aragón se abstiene en ese punto y nos comenta lo siguiente. Me ha abstenido en ese punto exclusivamente porque hoy me ha llamado el empresario, me ha llamado José María Torán para decirme que tenía voluntad de llegar a un acuerdo con todo, con no haber más problemas y me pedía esa abstención para que, como apoyo por parte de mí, no sé si a los demás consejeros les habrá llamado o no. Y me ha abstenido para ver si esa abstención mía valía para que todos estos problemas que estamos teniendo con el tema de los residuos, con esta empresa y con la comarca, se puedan resolver de una manera buena. Tras este pleno, ya tiene lugar en las inmediaciones de la comarca una tensa comisión de residuos. Y en ella se decide convocar un nuevo pleno para el pasado 5 de agosto. Allí se aprueba con votos a favor de Partido Popular, Partido Aragonés y Compromiso los siguientes puntos. Imponer sanciones a la empresa de José María Torán por incumplimiento defectuoso de contrato. Y ponerle una multa de 8.800 euros. Se aprueba también la decisión de comenzar esos trámites legales para hacer cumplir esta sanción. Se desestima un nuevo escrito por el que la empresa exige una nueva compensación económica que asciende a más de un millón de euros y anuncia el cese de su servicio el día 31 de julio. Y también se aprueba rescindir el contrato porque, según la comarca del Giloca, la empresa no puede abandonar de forma unilateral el servicio que está prestando. El Partido Socialista vota en contra de todos estos puntos y Chunta Aragonesista no acude al pleno por motivos personales. Nosotros no estamos de acuerdo, en ningún momento hemos estado, con la actuación que se ha llevado desde Comarca en este tema. Entre otras cosas porque es algo que están llevando ellas, incluso a veces personalmente, a la impresión, a tenor de las palabras que dice la consejera. Y nosotros ahí no queremos ni siquiera intervenir. Es una situación que no nos gusta, que es mala. Cuando el contratista, ya sea este otro en otra empresa, en otro lugar, incumple lo que los pliegos y su contrato dice, lógicamente quien le tiene contratado debe de actuar. En consecuencia, esas sanciones ahora, ¿qué se hace? Se le comenta al pleno, para que el pleno tenga constancia de ellas, se le comunican al contratista y el contratista tiene 10 días de alegaciones sobre las penalidades que la comarca le advierte que ha cometido. Entonces, son 8.800 euros de penalización de tres sanciones que el contratista no ha puesto objeción ni alegación alguna. Si no se puede llegar a ningún buen acuerdo por parte de todos, que sería mejor para luego que hubiese un buen servicio para todos los ciudadanos de la comarca, pues esta es la situación a la que tenemos que llegar. Tenemos informes, los abogados es lo que nos están aconsejando, la ley nos lo va marcando y por lo tanto vamos a seguir el procedimiento como nos marcan. Mientras todo esto está ocurriendo desde el día 31 de julio hasta el 6 de agosto, en la comarca no hay empresa que recoja los residuos. Finalmente se adjudica el contrato menor a la empresa Raga, que es la que actualmente recoge los residuos urbanos de la comarca del Giloca. Es un contrato menor y está haciendo las tres fracciones, igual que hacía el contratista hasta la fecha, está haciendo la fracción resto, está haciendo envases y cartón y ya te digo, pues eso de manera temporal, Raga por supuesto es un contrato menor, te quiero decir que es que se abren las condiciones porque ya se las día todo, las condiciones son estas y hasta la nueva licitación.